La doctora Bárbara Maró Fauné, nicaragüense-francesa, es ginecobstetra con un doctorado en salud pública con especialidad en epidemiología y trabaja desde hace tres años en el Hospital Laribossier en París, un centro hospitalario que está volcado de lleno en atender la pandemia del coronavirus en un país que ha sufrido ya 22.000 muertos. Cindy Regidor nos cuenta la historia de esta doctora que sigue atendiendo a las pacientes mujeres embarazadas algunas de las cuales han sido contagiadas por el COVID-19. Gracias doctora por la entrevista. ¿Cuáles son los datos que puede ofrecernos y que pueden pintar el panorama que actualmente vive Francia respecto a la pandemia del COVID-19? Bueno, Cindy, al día de hoy estimamos que hay alrededor de 121.000 casos de COVID-19 diagnosticados positivos en el país desde el principio de la epidemia, 2.000 nuevos casos en el día de hoy únicamente, y ya Francia alcanza un poquito más de 22.000 muertos por COVID desde el principio de la epidemia. ¿Cómo cataloga usted la fase que actualmente está viviendo el país? ¿Ya pasó lo peor o todavía no? Bueno, es cierto que la cantidad de nuevos casos que ingresamos en el hospital han ido disminuyendo desde hace alrededor de una semana, más o menos una semana. Si lo comparamos a lo que vimos al principio de abril, sí podemos ser un poco optimistas, ya que hubo un pico gigantesco al principio del mes de abril, y esto ya va disminuyendo. Sin embargo, tampoco hay que ser tan positivo, siguen habiendo nuevos ingresos en unidades de reanimación. En el día de hoy, 200 pacientes se han agravado fuertemente y han entrado a unidades de reanimación. La cantidad total de personas en unidades de reanimación por COVID ha ido disminuyendo en estos días, pero el país ha vivido un confinamiento extremadamente severo desde hace un mes, y ya se están empezando a ver los resultados. Entonces, es difícil decirte que estamos viendo esto con gran optimismo. Hemos logrado contener dentro de lo que cabe la situación, pero es posible que hayan otros picos importantes en las semanas que vengan. ¿Cómo cataloga usted la respuesta del sistema de salud público francés? Bueno, ha sido, digamos, impresionante la manera en la que el sistema se ha adaptado a esto. Para darte una cifra interesante, se han duplicado la cantidad de camas, la capacidad que ha tenido el sistema a poder absorber a estos pacientes gravísimos. En Francia se cuenta a principios del mes de marzo de 5.000 camas para pacientes reanimatorios. Hoy en día estamos alrededor de 10.000. ¿Cuál es la situación en el hospital en el que usted trabaja en particular y cuál ha sido su función ante la emergencia? Bueno, yo soy ginecobstetra, entonces en lo que concierne a la maternidad como tal, hemos reorganizado todo. Toda la cirugía programada ha sido cancelada por el momento y nuestras enfermeras, nuestras camas, etcétera, se han transformado en unidades COVID. Nosotros hemos tenido desgraciadamente en maternidad algunos casos graves, muy graves, y hemos tenido como ginecobstetra que dividirnos y poder ir a otras unidades para poderle dar el seguimiento a las pacientes embarazadas que han tenido que estar hospitalizadas en reanimación, que han estado entubadas, que han necesitado cuidados importantes. ¿Ha tenido usted contacto con pacientes contagiadas? ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí, hemos estado en contacto con toda la dificultad como médico de que hay pacientes que sabemos, antes de entrar a consulta con ellas, que tienen COVID, y en este caso hemos usado equipamiento adaptado y también pacientes que no sabemos, antes de verlas, que tienen COVID o que ya son portadoras del COVID y que lo desarrollan después. Precisamente, ¿cómo ha sido la situación para el personal salud francés? ¿Cómo se han visto afectados? Ha sido bien difícil, ha sido fuente de mucha ansiedad, creo, para todo el personal, me incluyo a mí misma. Es una enfermedad de la cual conocemos poco, sabemos muy poco de los diferentes modos de transmisión, de la gravedad que puede dar, entonces, y de la exposición real que tenemos como personal de salud. Ha habido muchas dificultades en el país porque el acceso a las mascarillas no ha sido tan fácil, ha sido bien variable de un hospital a otro, igual para la vestimenta que se necesita para poder estar protegido frente a un paciente COVID. Sin embargo, las cosas han ido mejorando con el pasar de los días en términos de protección, aunque todavía no es óptima. Hay un promedio de 100 nuevos casos positivos en el personal de la asistencia pública de París, o sea, 100 personas que se infectan diariamente por el hecho de trabajar en el hospital. Doctora, vamos a Nicaragua. ¿Qué opinión le merece a usted el manejo que ha hecho el gobierno nicaragüense ante la pandemia de COVID-19 y desde su perspectiva como especialista en salud pública y en epidemiología? Yo estoy totalmente anonada, es decir, no comprendo, no entiendo cuál es la lógica. Si bien conocemos pocas cosas de esta infección, algo queda claro, es decir, que el contagio es exponencial cuando las personas no toman distanciamiento y aún cuando toman distanciamiento las pandemias pueden ser particularmente severas. No entiendo por qué razón Nicaragua ha no solamente impedido el contacto entre las diferentes personas, sino que ha promovido el contacto y también que ha promovido el hecho de que hayan visitas de casa a casa cuando ya sabemos que puede ser una vida de contagio explosiva. En este momento, ¿qué puede hacer la población nicaragüense considerando que el virus, por lo menos en Centroamérica, empezó a detectarse en marzo? ¿En este momento, qué puede hacer la población para protegerse? Bueno, creo que se pueden hacer, por supuesto, acciones a nivel local, es decir, tomar las medidas de higiene que uno ya conoce, que uno puede lavarse las manos, evitar el contacto con la mayor cantidad de gente posible, por supuesto, también se pueden organizar para reclamar sus derechos de información primero, porque creo que no sabemos qué es lo que está pasando en Nicaragua, no hay cifras, esas cifras son poco credibles. ¿Por qué cree usted que las cifras no son creíbles? Hasta el 23 de abril había 11 casos positivos detectados por el MINSA y 3 muertes. Algunos médicos señalaban que esta podría ser la tasa de mortalidad más alta en el mundo por COVID-19, casi 30%. ¿Es ese el dato que le inquieta a usted o hay algo más? Sí, bueno, ese dato sin duda alguna sorprende, ¿no? Porque en comparación a lo que está pasando en países que están registrando mejor los datos, como puede ser el caso de El Salvador, el caso de Cuba, bueno, realmente es totalmente inverosímil, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia y las lecciones para usted como ginecobstetra en cuanto al riesgo que tienen las embarazadas ante el COVID-19 y qué recomendaciones puede hacer para esta población? Mi mensaje principal es que el embarazo no protege del COVID. Hemos tenido muchísimas pacientes infectadas por COVID, algunas de ellas graves, seriamente graves. Por suerte en el hospital no tenemos ninguna muerte materna, pero ha sucedido desgraciadamente en otros hospitales y me preocupa particularmente porque efectivamente la situación de embarazo creo que vulnerabiliza la salud y entonces consideramos nosotros hoy en día que el hecho de estar embarazada es un factor de riesgo para que el COVID que uno atrape se vuelva particularmente severo. Entonces creo que hay que tener una atención particular a nuestras embarazadas y evitar al máximo el contacto con ellas hasta no saber más. Por el momento los datos son relativamente... pueden dar tranquilidad con respecto a la transmisión materno-fetal del COVID, pero la enfermedad es demasiado reciente y creo que en realidad no sabemos. ¡Gracias! 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 Gracias.